Comprobar que no te quiero Rebosar el pensamiento y que salga de la copa Renovar ese recuerdo e intentar no reinventarlo Revisar los viejos gestos Evitar que no te olvido Recordé estas palabras y pensar por un momento Que te quise y te mereces estos versos que te escribo Ya no cuentas ni tus cosas Y no cuentas ni conmigo Aunque digas conectamos Pero solo como amigos Nunca quise ser más tuyo Otras solo a veces ser tu abrigo Otras más acompañarte Otras más bailar contigo El deseo se aduñó de mi conciencia El amor se me olvidó por la impaciencia El calor que imaginé fue más que cómodo Y la conexión que hubo más que ciencia Creo Y a la vez que no te amabas En esas tomas falsas malinterpreté Interpreté miradas verdaderas Suponer no es mi fuerte Si poner algunas pegas Pues me quejo de tu ausencia Y ausentado de placeres Se me da bien recordar Que simplemente Simplemente no me quieres Al final me emborraché Y fue por tu culpa La bachata que bailamos Tantas veces Y no olvido Se me da bien recordar Simplemente No me quieres No fue amor Solo deseo Fue querer robarte Un beso por tus labios Un momento de locura Por tus ojos Solo fueron Tonterías No fue amor Solo deseo Solo quise ser tu amante Algunos ratos Solo quise acompañarte De otros modos Solo fueron tonterías Solo fueron tonterías Solo fueron tonterías Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Solo fueron tonterías